Hola Géminis, bienvenida al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. En el aspecto económico laboral, estos días serás bastante perfeccionista y no aceptarás el trabajo hecho a medias, por lo que vas a ponerle mucha dedicación a todo lo que hagas en estos momentos. Te va a costar mucho delegar tus tareas, ya que para ti será importante tener el control y querrás asegurarte de que todo salga perfectamente ahora. Sin embargo, tienes que intentar dejar un poco más de espacio a tus colaboradores y fiarte de ellos. En la salud, los primeros días de la semana tenderás a comer poco y no masticarás bien los alimentos, lo que te puede provocar molestias en el estómago. Además, estos días tienes que vigilar con la falta de energía, ya que tenderás a comer de manera desordenada y esto facilitará a la hora de tener fuerza para realizar tus tareas. Una mala alimentación también puede generarte algunos dolores de cabeza. Y en el amor, vas a tener un carácter bastante familiar esta semana que te hará pasar momentos muy agradables con tus seres queridos. Sin embargo, vigila, ya que estarás muy pendiente de tu familia y de tus amigos y querrás saber en todo momento lo que hacen o dejan de hacer, lo que puede convertirte en alguien irritante. Hacia mitad de la semana, tu insistencia podría disminuir y estarás más relajada, por lo que disfrutarás más de la vida desde una perspectiva más serena. Hasta la semana que viene, Géminis.